Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, creiéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Brisa, música Somos la música Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname 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 Sin ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor No a tu futuro No a tu futuro Perdóname